Música Récord, 9 de julio de 2018, 7 y 44 a pesar de que Jesús Gallardo se convirtió en refuerzo de Monterrey para el apertura 2018, el canerano de Puma sería pretendido por equipos de Alemania para llevarlo al viejo continente. Luego de su participación en la Copa del Mundo de Rusia 2018, Gallardo estaría en la mira del Hoffenheim, equipo que disputará la Champions League. No obstante, el cuadro de la Bundesliga tendría que pagar la cláusula de rescisión rayados para dejar ir a su reciente incorporación. El exjugador del club Universidad vio actividad en los cuatro encuentros que disputó la selección mexicana durante el Mundial registrando 335 minutos en la cancha. Cabe señalar que Gallardo no ha reportado con la escuadra de la pandilla durante la pretemporada, pues después de haber estado con el tri, el jugador tendrá algunos días de descanso para después conocer su futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!